hola buenas tardes amigos por aquí nos encontramos pues hoy es una bella atardecer ya es tardecita verdad mi mamá está pues juntando la basura pues hoy estamos quemando verdad como mucha basura en casa ya como los palitos botas ajá pues sí vaya temprano yo me voy a un nuevo vídeo pues ahora cambie nos encontramos juntando lo que es la basura limpiando un poco porque le decía chicos hay mucha basura seca le digo muchas ramas y así va entonces le vamos a limpiar ya limpiamos un poco ahí ve aquí ya juntamos con rastreo miren como se ve vamos a fumigar en estos días ya se me creció un poquito el monte y bueno pues estamos dando tiempo que se queme la basura para echarle más porque si se le echa muy seguido se eleva mucho lo que es la llama y las hojas de los arbolitos se queman igual verdad es mejor quemarlas y no tenerla ya amontonada porque creamos que yo no tengo pollo Pero vienen pollo de los ajeno Y empiezan a regar la basura La dejan toda regada Y todo eso Y después pues hay que estarla juntando Entonces nosotros mejor la quemamos No la tenemos ahí al bortá Mejor la quemamos Y le digo yo chicos Vamos a limpiar un poquito hoy Ya es parte tarde, antes de que llueva Tal vez se quema la basura Porque está apuesta al agüita Y me dice el padre Y vos vas a ir sacando la basura con la carreta Y vos la vas a ir a echar a fuego Y yo pues lo voy juntado por el rastreo Y así es como lo vamos haciendo Ya limpiamos aquí este patio Este patiecito Y ya limpiamos también allá enfrente de la casa Entonces ahorita lo que nos viene queda Ahí en el callejón también ya Ajá también aquí en el callejón Solo este dejamos así Mira pero eso tiene arena baja Aquí sí tiene arena de baja Ajá entonces Tiene el callejón también Allá enfrente de la casa Ya limpiamos un poquito también Entonces aquí vamos limpiando poco a poco Porque a mí no me gusta ver basura Pero a veces lastimosamente El tiempo no me da Para poderme Ponerme a limpiar Como ustedes saben Nosotros Día a día salimos a trabajar Sí Entonces no nos queda tiempo Ahora pues Si yo estuviera solo en casa Si estuviera al 100% limpio Para sin embargo Trato la manera De que la casa siempre se limpia Como les digo No son basuras de yungo De goloxina De suciedades Son basuras Miren de estos De los arbolitos De igual manera Si pues yo voy sacando En la carreta Ahí miren Ahí ya se te regó Sí se me regó Con una pala Aquí están las piedras Estas piedras Estas piedras Estas piedras Estas piedras Estas piedras Estas en gripe Bueno Por acá Vestamos Aquí le voy a contar Porque a ella Le regó Así Cámona Lo que no se iba Esa para allá Mucho pesa La estrella Sí verdad Sí cuesta Yo por eso La montó Esa para que Los fríos Pese Hay uno más Manualito Este utilizamos Hoy Vamos a Continuar Que va a sacar Un poco así Bueno Entonces Francisco Por ahí está echando No se puede Papa con la pala No agarra Miren como va quedando El terrenito Amigos Por acá les voy a enseñar Pues A nosotros Nos gusta Tener limpio Entonces aquí Estamos haciendo La limpieza Miren Ahí está recogiendo La La basura Y se está quemando Verdad Para que quede Pues completamente Limpio Lo que es el patio Bueno Esto se puede decir Patio Verdad Aunque está A un lado De la casita Pero Igual manera Pues es el terrenito Hay que mantenerlo Limpio Ajá Hay que mantenerlo Limpio Allá Se mira un montón De cosas Pero esas son Latas Son latas De De jugos De aguas Todo eso Va Entonces Esas se venden Por eso Las tenemos Ahí tiradas Pero se venden Hasta que Ya hay un montón Cuando hay Poquitos No se vende Unas Veinte Treinta Latas No se vende Tienes que tener Lo menos Vaya Tienes que tener Unas Doscientas Latas Para que vendas Tus cinco Libras Cinco Pues se ve Bonito Ahorita Vas a sacar Esta Ve Vas a sacar Esta Si hay Una matita De chipilin La semilla Vuela Aquí también Hay Mira Pero estas Ya en los limpios Miren bien bonitas Tengo un gran Mangalme Este es de brea Bien grandote Este es un Arbolito De naranja Yo tengo Un poco De gripe Un poco De todo Miren Uy se te cayó Ahí está sacando Él La basurita Tengo que tener Limpio el patio Porque limpio Se mira más bonito Y Magalí Pues allá adentro Está viendo La televisión Allá siempre La ponemos ahí A ver la tele Porque no tiene Nada que hacer Ya acabó Su oficio Ya terminó Su oficio Ese chico Su oficio Es comer Comer y dormir Una vez Si la ponemos A hacer algo Pero hay veces Que no Porque se puede Golpear Se puede Imaginen aquí Si la ponemos A recoger basura Y a que ayude A chico De repente Voy a meter La mano al juego Más caro Me va a salir Entonces Mejor no va Miren Qué bonito Está quedando Ahí el patiecito Les voy a ir a mostrar Por allá enfrente Cómo está No ha sido va Vaya Bueno Entonces también Ya por acá Limpiamos Miren Solo que el chico Me dejó unas cáscaras Ahí de coco Ya están secas Miren por acá También limpiamos Ves Se mira bien bonito Todo aquí Ya recogimos basura Aquí ve Por allá Pues no Porque esos son palitos Aquí ya recogimos basura Ya Miren Aquí me dejó Una basura Este Ahí me dejó Una basura Estas son flores Ves Son mulatas Ahí están creciendo Entonces así es Como estamos limpiando Lo que es el El patio Verdad amigos Todo el Contorno de la casa Pues porque Es bonito tener limpio A mí me gusta mucho Limpiar la casa Miren Una gran papaya Madura Chiquitita ¿Dónde está? Ahí está Maguita Miren Yo pensé que adentro estaba Ahí está Maga Magis Magis Hola Magis Ahí está Maga A ver Bueno Entonces vamos a ir a ver Por acá Miren Ahí está Chico recogiendo La basura Aquí ya está limpio Otra hojita Dejaron Quedaron aquí Porque aquí hay piedrecitas Miren amigos Como se ve ya A ver si no da tiempo Bien No va a llover Creo yo ya se fue El agüita Cuando va a llover Bien se ve Miren Ahí está él Juntando ese Gran basural Allá me dejaste Una enfrente Donde está el palo De laurel Bien hay una Para allá Hay otra ¿Cuánto lleva el video Mijo? Dos Dos Cuatro Hay un tel Ah ya Bueno Se agarraba Cuesta Y con la mano Como no hay hastiga Si puede tener hastiga Se las mete uno En la mano Pues Si entonces Miren como está El día por acá Está un poco soleado Pero parece que va a llover Está lloviznando Un poquitito Pero no demasiado Pues como que Quiere y no quiere El agüita va Dios Que llueva un poquito Porque Pues siempre El agüita Es muy necesario Aquí ya limpiamos Aquí hay una basurita Todavía Ahí va chicos Miren Ahí lleva La basura Ahí nomás Está bien No mucho Para acá también Que está la rama El mango Tome Bueno Miren por acá Tenemos un Arbolito De Mamey Un chiquitito Ese es de Mamey Sembramos dos El otro Está aquí ¿Dónde está? Allá está Al otro lado De esta mate Chipilín Porque dicen Que si se siembra Solo uno Dicen que tienen Que ser dos Para que el otro De Tienen que haber dos En el mismo terreno Miren aquí Una matita De banano Ese es banano Pachito Oye te falta Ahí Cansa va Echalo poco a poco Con la mano Bueno amigos Entonces nosotros Por acá Estamos limpiando Miren Uy Aquí hay un basural Pero Les digo Solo es hoja Y una que otra Bolsa Miren No miran Ustedes Bolserío Verdad Una que otra Bolsa Nomás Y de ahí Solo pura Hoja Entonces Ahí está Aquí ya limpiamos Un poco Ahí viene Chico A tirar más Basura Acá vamos A seguir Amigos Limpiando Lo que es El patio De la casa Esperamos De que les guste El video Muchas gracias A todos Por vernos Que Dios Me los bendiga Miren Como quedó Aquí Que bonito Verdad Bonito Porque uno Tiene su terrenito Y lo mantiene Limpio Eso es una Gran bendición Cuidar lo que Uno tiene Bueno Que Dios Me los bendiga Amigos Y nos vemos En un próximo Video Adiós Amigos Dejen su like